¿Qué tal mis ciberescuchas y cibernautas? Bueno, en redes sociales me han preguntado y me han dicho que les gustaría saber más quién soy, ¿no? Y cuándo, desde que nací y muchas otras cosas más. Así es que, bueno, pues, les presento, soy Teresa Salazar, soy licenciada en ciencias de la comunicación, actualmente estoy estudiando una segunda carrera que es de psicología en la UNAM y también tengo ahí en puerta mi maestría en comunicación, entonces es más o menos lo que he estado haciendo actualmente, ¿no? Me dedico principalmente, como ustedes ya saben, al periodismo independiente y principalmente, pues, ahorita casi tiempo completo cuidando a mi mamá, ahorita en estos momentos, ¿no? Vieron que tuvo un cuadro de salud un poquito grave, entonces ahí está como que esta parte. ¿Cuándo nací? Nací el 6 de octubre de 1978, soy libra, sí, dicen que somos de los más equilibrados, ¿no? De los signos zodiacales bastante ecuánimes, ¿no? Muy justos. Y, bueno, pues, también preguntan un poquito sobre cuáles serían como mi... Si ha habido algunas cuestiones difíciles en mi vida, digo, muchas, muchas, pero... Pero, bueno, siempre decían, siempre voy con un poco como con refranes, ¿no? Por esa filosofía de al mal tiempo buena cara y todos los días son una lucha, ¿no? Hay personas que desde levantarse de la cama hay que luchar y levantarse y empezar a trabajar, ¿no? Desde que vencer esta parte de la comodidad de que hay que quedarme otro ratito, ¿no? Levántate y órale, a darle duro. Entonces, desde ese momento es empezar a trabajar, ¿no? A vencerse uno mismo y, bueno, pues, adversidades en mi vida ha habido bastantes, pero creo, también creo que si no hubiera sido por cada una de ellas, no estaría donde estamos hoy, ¿no? Así es que un poquito de lo que pienso, ¿no? Sería esto como primera parte, veremos cuál es mi tendencia, cuáles son mis creencias. Principalmente soy católica, ¿no? En torno a Dios he ido gestando un poco mi vida. Y eso también es difícil, ¿no? Porque a veces uno está fuera del contexto de todo lo que es el mundo, ¿no? Pero al final me he dado cuenta que independientemente de la religión, que una... Digo, uno es el camino, ¿no? Uno es el camino cuando uno es honesto. No importa la religión que uno tenga, no importa la creencia que uno tenga, es más, si cree o no cree en Dios, cuando una persona va por el camino del bien, el camino es uno, llámese como se llame, ¿no? En mi caso, bueno, muchas cosas las ubico porque, pues, desde niña he estado en la religión hacia Dios. Dicen que qué tiene que ver, a veces es un poco difícil porque, pues, cuando uno habla y hablas de Dios o saben que eres religioso, automáticamente te hacen a un lado, ¿no? Porque están como vacunados ante la religión, pero, pues, vuelvo a comentar, cuando una persona es buena, de buenos sentimientos, de que cree por causas justas, que esto siempre yo lo he manejado, he tratado de ser muy justa, me chocan las injusticias, ¿no? Que es algo, o sea, no puedo, este, yo vivo como una injusticia. Y también hay, en la doctrina social de la iglesia, hay una, esta parte, la que se dedica a todo lo que es el ámbito social, ¿no? Al ámbito social enfocado en todo lo que son las bienaventuranzas, el enfoque social aplicado, digo, una fe sin obra no tiene caso, y una obra sin fe, ¿no? Tienen que estar las dos, las obras y la fe, para poder hacer las cosas, ¿no? En este contexto, ustedes saben que la política y la religión muchas veces se parecen, ¿no? O hay algunas cosas que retoma una de la otra. Pero este aspecto social de ver por los pobres, ¿no? Que es un poco lo que ha manejado incluso el presidente, ¿no? Andrés Manuel. Y el, pues estas obras de caridad, ¿no? El amor al prójimo más próximo y todo, bueno, son algunas de las ideas que, que este, me han inculcado, me han inculcado, me han inculcado, e introyectado en mí, pues esto de la religión, uno introyecta en uno. Este, otras actitudes, otras cosas que he visto, que bueno, se los voy a ir platicando poco a poco, y los, ahora que esté el libro de los botones de la vida, que es una autobiografía que me invitaron, me invitó el doctor Oblitas, Armando Oblitas, el quien incursionó el Mindfulness en México, a hacer mi autobiografía, ¿no? Como historia de éxito, él me, me, me aplicó. Entonces, muchas cosas ya las he ido introyectando, las he ido reflexionando. Y esto de, de, por ejemplo, visualizarse, ¿no? Muchos nos toca hacer, a lo mejor, como booms, así. A mí me tocó ser como pionera en muchas cosas, ¿no? Abrir caminos, abrir sendas, y lo que implica abrir caminos y sendas en la dificultad, la crítica, ¿no? Incluso el que se te cierren las puertas y abrir ventanas, ¿no? Y este, y abrir y ver la oportunidad para poder hacer las cosas. Por ejemplo, una de esas adversidades, podríamos hablar, o uno de esos casos que me tocó ser pionera en muchas cosas, ser la primera alumna, por ejemplo, en la escuela Don Bosco, la primera alumna mujer en una escuela de niños, ¿no? Y trabajar siempre con niños en algunos ámbitos. Igual en el periodismo, cuando yo empecé, más o menos como en el 2012, eran muy pocas mujeres las que estaban como camarógrafos. Entonces, al contrario de muchas personas, a mí siempre me ha fascinado platicar o convivir y trabajar con hombres, con colegas, ¿no? Porque el hecho de ser la primera mujer abriendo caminos, como son caminos específicos, áreas de varones, me ha enseñado mucho, me ha forjado mucho en el carácter. Uno aguanta muchísimas críticas, sobre todo a nivel de machismo, pero también es muy padre, ¿no? Porque muchas veces convivir con ellos es muy padre, uno aprende mucho de ellos y es como que muy enriquecedor. Y bueno, con respecto a esto que yo comenté de mis horarios de dormir, ¿no? Desde que me tengo que levantar, así de, levántate ya y a trabajar, ¿no? Digo, ha sido también un problema para mí, porque, por ejemplo, hay veces que yo estaba despierta a 5 de la mañana, a 4 de la mañana, a 6 de la mañana, y mis amigos a las 10 de la mañana apenas iban despegándose de la cama, ¿no? Así es que esto ha sido bastante, entre comillas, problemático, pero también creo que me supieron canalizar bien hacia otros lados, ¿no? Por ejemplo, mi mamá me metía a cursos extracurriculares, ¿no? Los sábados y eso, entonces yo a las 8 de la mañana ya estaba en clase los sábados o los domingos. Entonces eso hizo que tuviera como diversas oportunidades y siempre estar despierta, ¿no? Por ejemplo, soy muy nocturna, casi trabajo siempre de noche, en la madrugada para concentrarme mucho, que eso también es parte de un perfil, un perfil muy específico que no es común. Y siempre me han dicho que es algo como de la norma, ¿no? Este... Y bueno, o sea, independientemente de eso, ¿no? También me han dicho que soy medio obsesiva, compulsiva, pero me gusta hacer las cosas, yo no exijo nada que yo no dé, ¿no? Y bueno, con el tiempo uno se hace mucho más flexible y también es un proceso, creo que la vida es un proceso. Todos llevamos diversos tipos o diversos momentos de crecimiento y no coincidimos. A veces coincidimos con personas y avanzamos más, pero a veces no coincidimos en el nivel de proceso o de crecimiento de los demás. Pero pues al fin y al cabo todos, todos de una u otra forma vamos a alcanzar la madurez, ¿no? De una u otra forma. Entonces, este... Eso es un poquito así como para que conozca mi pensamiento, cómo va, ¿no? Así es que iremos comentando en algunas capsulitas de quién soy para que más o menos conozcan algunas situaciones, ¿no? Siempre he trabajado y estudiado, desde muy niña. Entonces, siempre llevo como dobles turnos. Entonces, estoy en la escuela. Estoy en la escuela y el horario de la escuela, ¿no? Levantarse de temprano, pues, sí. Digo, bueno, parte de también mi estructura, ¿no? De trabajo, mi estructura de disciplina, también. Es siempre tener dobles turnos, como les comentaba. Y estar estudiando, trabajando. Y el hecho de levantarme muy, muy, muy temprano, ¿no? Muy, digo, dicen precisamente que a veces exagero, ¿no? En lo que es la disciplina o la responsabilidad, ¿no? Me lo han comentado varias veces. Y, bueno, pues, eso ha hecho de que muchas veces tenga horarios así muy diversos, ¿no? Como llego, me despierto a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. A veces estoy a la 1 haciendo cosas en la noche. Me duermo un ratito. Y luego me levanto 6, 7 de la mañana para seguirlo, ¿no? Y así hasta no dormirme. Ay, no dormirme. Hasta el otro día, ¿no? Hasta las 7, 8 de la noche. Y ahí sí, ya como gallina, como gallinita, me voy a dormir. Y así están mis horarios, ¿no? Un poquito. Entonces, conforme a eso, yo voy organizando mi vida. Conforme a estos horarios, pues, son un poquito... Pues, ya, algunos no los aguantan. Algunos son, este... Algunos sí no tienen este tipo de horarios, ¿no? Pero, este... Así sería como mi rutina, ¿no? Ya independientemente les platicaré qué voy haciendo. Así es que, por lo pronto, ahorita sería una de las... Pues, sería como la primera parte de esta cápsula. Y ya después les iré platicando. Así es que, manden sus... Pues, sus preguntas, ¿no? De lo que quieran saber, al 55-45-78-9182. Me encanta escuchar los pajaritos. Así es que, ahí les paso este audio. Donde ahí está la naturaleza. Me gusta mucho el cuidado de la naturaleza, ¿no? Soy, de cierta forma, un tanto ecologista. Y, este... Y, bueno, pues... Creo que se ha visto en mis publicaciones. Por ahí me dicen, ¿no? A que adoro el mar. Me encanta el mar. Y, bueno, sí, el convivir con la naturaleza. Estamos haciendo historia.